¡Oh! ¡Oh! ¡Así es para hacer! Hernández en la media con Andrés Moreira, Óscar Rojas, el pico, Danilo Verón, Adolfo, el Lobo Bautista e Itamar Baffin. Le está mandando al fondo de la portería, ven el servicio. Moreno sin marca, se quedó solo desde la primera jugada. Coloca bien en el remate el balón para que la América esté ganando este partido al minuto 12 de la primera parte. Alfredo Moreno aquí en la cancha del Estadio Azteca. La América sorprende el pocho Insúa con este verdadero golazo. El arquero ya estaba haciendo su recorrido hacia adelante para ir en búsqueda del balón. E Insúa le coloca este disparo pegado al palo, ahí para que nada pueda ser. Nos manda Raúl Villarreal, Adolfo Bautista con el centro. Andrés Moreira por ahí aprovecha que nadie se le acerca y de manera contundente remata sobre la portería de la América. Para el 2 por 1, Esqueda absolutamente nada puede hacer. En la presuncia. Y en el bobo cobro tiro. ¡Gol! Al rinconcito, papá. El tercero en la frente off. Qué pésimo resultado para América. Vaya que le empezó lo que falló. Increíble, increíble. Aquí muy buena jugada. Ahí vemos a Itamar, cómo es el que toca. Y después Rojas muy bien. No se precipita, no quiere definir él. Sino le regresa el esférico ahí y define muy bien. Ahí votando ya no puede llegar Ochoa. Esos votos le complica. Y lo decíamos. Lo que cambió el partido, no lo decíamos. El primer tiempo. Y lo que cambió para el segundo fue radicalmente. Ahí se acaba y América pierde los 3 puntos. Jaguares con esto reacciona y llega a 4 puntos, Enrique. Jaguares consigue su primera victoria del torneo. Escalabro dolorosísimo del América. Y muy positivo, Enrique, para Jaguares.